Hola que tal, que pedo, mudohar, que mamadas son estas, a ver, dificultad normal, osea, que pedo, no se porque me parecia eso, pero bueno caronas, disculpen por la pequeña ausencia, pero pues, ya ven, he tenido alguna que otra cosa que hacer, vamos a buscar que tragar, aquí tenia comida, no, un huevo, este, tenía una que otra cosa que hacer, la escuela se puso un poquito ruda y cosas asi, y bueno, a ver, vamonos a, que vamos a hacer hoy, miren, les voy a enseñar un poquito de lo que es la trampa que he estado haciendo, ese sap, he estado trabajando un poquito, pero, ay hijo de la verga, aun no la termino, disculpen si me hago un poquito los agazos, pero estoy subiendo un video, para ya empezar de nuevo con la actividad del canal, más que nada, para no dejar el canal tan vacío, ok, ahora nega, este, que iba a hacer, ah, mi, donde puse todo este desmadre, bueno, aquí tenemos esto, esto lo dejamos aquí por mientras, mmm, que, que vamos a hacer hoy carnares, uy, no se que es lo que vamos a hacer, vamos a hacernos un poquito pendejos, no, 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 vamos a hacer otra, vamos a hacer otra, otra trampa, como pueden ver, bueno, ahí abajo tengo dos spawns, uno de zombies, y otro de, secretos creo, más que nada, los voy a ir a, a transear, donde esta mi diamante, ah, miren, aquí tengo mis, mi otra espada, bueno, vamos a dejar, nos vamos a llevar esto, porque ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos utilizada, el pico, este pico, este para, y, tu, 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 piedra, pues vamos a ir haciendo la misma piedra, no, vamos a, vamos a hacer las cosas bien, en HD, ok, ahorita van a ver, que es lo que voy a hacer, más que nada, para tener, un poquito más de, este, de cosas, digamos, un poquito más de material, sin tanto pedo, o sea, no me lo voy a referir como al capón, pero vamos a hacer lo que, todo lo que está dentro de, de nuestras manos, ok, carnares, y bueno, que vamos a hacer, el día de hoy, bueno, que vamos a hacer, bueno, vamos a tratar, vamos a empezar a convertir, esas dos spawns, en trampas igual, pero un poquito ya más eficientes, un poquito ya más HD, más que nada, porque hace trampas, no sé si funciona muy bien aquí, como pueden ver, puse un chingo de tolvas, ya más adelante van a ver, que puedo con eso, si, por lo mientras, espero que funcione, porque si no, ah, que buen puto desperdicio de materiales, igual quiero bajar, ahí abajo, más que nada, para, este, para ver si encuentro tantito, este, ¿cómo se llama?, ya se me olvidó, es que es un material que debo de tener, algo parecido, algo parecido a esto, para un gris, este, con alcohol se pueden hacer, armaduras chingonas, pero pues no lo he checado bien, ya saben que luego me entra una puta hueva, y, ta madre, este, a ver, esperenme, ok, eh, no tiene el nombre del web, del que, agarré este especial, digo, no tiene el nombre de este, del cabrón, del que, me estoy, agarrando esto, pero bueno, esperé, voy a esperar, no, este, no correr mucho, por aquí había araba, chinga la madre, es que, es eso que no me gusta, o sea, miren, apenas, si pulso, espacio, y, siéntate carnal, y este, y me agota, eso, y eso me consuma un putero de energía, hay aquí gravita, ah guapo, yo decía que tenía el agua por aquí, esto, quiero suponer que es esmeralda, o quizás no, so, ok, esto no es, el spawn de zombies, está aquí arriba, clarito, vi algo, acá, quien sabe que sea, pero bueno, este es el spawn de zombies, ok, esto, aquí ya no hay nada, bueno carnales, apuerte de hacer esto, gracias, quiero practicar las cosas, que me han estado pasando a mi, bueno, que me han estado pasando, no, no tan directamente a mi, vamos a ampliar un poquito más esto carnales, este, bueno, si no tan directamente a mi carnales, pero si a mi, este, y es, espero que no escuche a mi hermano, porque, se va a amputar, quien sabe, pero no, y es, sobre, yo creo que algo que es muy frecuente, ok, escuché arañas, eso es bueno y malo, eso es bueno, porque, porque necesito tera para hacer un pescado, digo, para pescar pescados, y malo, porque quiere decir que hay un spawn cerca, ya, pues si, en una serie, encontré como 4 o 5 spawns cerca, en la misma dirección, ay, pendejo, no, 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 no sé si, este, afecta algo, que el spawn está cerca de la misma dirección, o no sé qué pedo, y déjame de consumir, chulatitas, cabro, no mames, pero bueno, ah, puse a la cámara, porque estoy viéndose acá, y no se hará cámara, pero ahora me pedo, este, ¿qué estaba diciendo? así, las relaciones de los, hermanos, bueno, de cierta manera, carnales, miren, sé que, la mayoría, tenemos hermanos, y no somos hijos únicos, sean hijos otra pistola, son tus hermanos, ya sea, ok, ya saben mi hermano, eso, vete, 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 este, ya sean hijos de otra pistola, o sea, que sean hijos de la misma mamá, y de diferente papá, o sean hijos del mismo, papá, pero de diferente mamá, yo, esto, ahí vienes, si, si te vi, que pedo con el puto ragazo, uy, ahora sí, miren, esto, más que nada, carnales, ok, ya van a estar empezando aquí, dice, mi hermano, haciendo sus, de las suyas, pero bueno, le dice, miren, carnales, la diferencia, quizás entre hermanos, se da, más que nada, bueno, de cierta manera, porque, ustedes, el tierno, porque sus papás, así, lo han predeterminado, ok, como que, de madre, me estoy tardando mucho, con este pinche pico, pero no hay pedo, como que lo han predeterminado, Jaime, si, miren, carnales, desgraciadamente, los papá, bueno, los hermanos, siempre van a tener pedos, no sé por qué, o sea, pero siempre, siempre van a tener pedos, ok, ya sea de una forma o de otra, van a tener problemas, se van a agarrar de chongo, y cabrón, ok, pero, he aquí, carnales, que ustedes, lo que deben de hacer, este texto de llevar, lo, no agarren mi otro pico, bueno, si lo había agarrado, no, pero bueno, si traté, se le llevó lo mejor posible, por qué, carnales, porque créanme, que cuando sus papás, no estén, quien van a estar ahí, son los hermanos, no amigos, miren, créanme que amigos, hay muy pocos, y muy pocos, sinceros, ok, o sea, quienes siempre van a estar ahí, aunque sea para, si acabas una, pinche pedo del coraje, van a ser sus hermanos, lo quieran o no, así siempre va a ser, ok, vamos a dejar, a ver, creo que ya me estoy yendo, por otro lado, son, 1,2,3,4, a ver, es 1,2,3,4,5,6,7, vamos a expandirlo, de 10 por 10, ok, ok, 7, entonces, aquí nada más es, 8, 8,9, y 10, ok, entonces, de aquí para acá, ah, no, pendejo es, a ver, 1,2,3, 1,2,3, son 3, es en medio, 6,7, son 3, 4, 5, 6,7, 6,7, 4, 5, así, va a ser así, ok, entonces, ¿qué vas a hacer? miren, lo que voy a hacer carnes, es, no sé si vieron la trampa de las dañas, que hizo el capogón, la misma temática, pero, un poquito más diferente, en cuestión de que, de él fue de arañas, y la mía va a ser de zombies, ok, y ahora está este material, que necesito, ok, eso fue, un hombre lobo, de seguro, ya se empezaron a transformar, los desgraciados, pero bueno, este, espero que no se me aparezca, por aquí ninguno, porque si no, tengo todo bien alumbrado, pero, si me da cosa, pero bueno carnes, ahora si, o sea, pónganse a pensar eso, cuando discutan con sus carnes, ok, pendejo, ¿por qué estás picando con la para? si pongan, a ver, espérame, ya, este, pónganse a pensar eso, cuando discutan con sus hermanos, sean mayos hermanos, sean, este, hermanos hermanos, o sea, ¿por qué? porque créanme, que cuando papá y mamá, no está, con los únicos que cuentas, son con ellos, va, y, permítanme, o sea, eso, es de la carnal, es, con los únicos, que siempre van a contar, van a ser con sus papás, digo, con sus hermanos, ok, que se llevan mal, que este, que el otro, que se parean, que los agarras, se madras, y todo eso, ahora, simplemente, carnal, con los únicos, que siempre, y validadariamente, vas a contar, van a ser con ellos, y con tus papás, ¿por qué? porque, como yo les digo, ay, ya sé, ahora, ahora, porque, pues, como yo les digo, ellos van a ser, los únicos, que validadamente, de cierta manera, van a apoyarnos, incondicional, o condicionalmente, los van a apoyar, carnal, eso, ok, quieran o no, los van a apoyar, ¿por qué? porque, así es la realidad, de las cosas, muchas veces, ustedes dicen, ay, no es que mi hermano, esto, mi hermano, es un hijo de la tostada, que esto, que el otro, si carnal, lo acepto, va, porque, hasta yo lo he dicho, pero carnal, ponte a pensar, que el día de la mañana, vas a depender, quieras o no, de ellos, ya sea, para algún trabajo, que estás buscando trabajo, o que, para alguna emergencia, o que te sientas mal, vas a depender, de tus hermanos, siempre güeyes, y aparta, tus hermanos, siempre, se van a preocupar, por ti, de una forma o de otra, quizás no te lo dicen, porque, te pareció cabrón, si, ya con esto, con esto se escucha mejor, que los, que con los audífonos normales, no sé por qué, pero bueno, siempre, siempre, de una manera o de otra, vas a depender, de tus carnales, quieran o no, esa verdad, ok, esa verdad, y el que le duele, la cabrón, la familia es primero, y no más, salgan con la mamá, de que, ay, es que eres mi medio hermano, que esto, que otro, otro, güey, hermanos, son hijos de la misma mamá, son hijos del mismo papá, son hermanos, güeyes, ok, ok, habíamos quedado, habíamos quedado, que es uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, de aquí para acá, cuántos son, ok, vamos a ponerle, una pinche güeyita, aquí abajo, este güey, es uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos a echarle cinco para allá, vamos a, que quede cinco, o sea, que queda de once hasta madre, y el onceavo, va a ser en medio, que esto quede justo en medio, ok, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, ahí está, así, siempre van a dependerle a ellos, ahorita quizás están chavos, van a discutir, un chingo, güeyes, porque sé que lo van a hacer, oh, que la verdad, o si, porque sé que lo van a hacer, yo lo he hecho con mis hermanos, ok, discutimos, de madres, nos paríamos de madres, pero sin embargo, cuando necesitan algo, ahí nos estamos apoyando, de una forma o de otra, ok, los hermanos siempre van a estar, para ustedes, quieren aceptarlo, o no, va, uy, porque, porque son hermanos, la sangre llama, ok, ¿cuánto adulto tiene esta madre? es uno, dos, tres, cuatro, cinco, vamos a ponerlo en seis, esta madre, ok, o sea, si siempre, la sangre llama, carnales, quieran o no, la sangre siempre va a llamar, ok, así que si tú estás perdido, con tu carnal, pues quizás, si es un pedo aquí, déjalo así, ok, pero si es un pedo fuerte, si arregla, abra con él, porque es, créeme que siempre, joder, hay un zombi agriano, o si, con ellos son los que siempre, vas a contar, déjate, las mamadas, amiguitos, y todo eso, no, güey, no, o sea, con tus hermanos, siempre vas a contar, quieres o no, ok, ay, si el canso está ya, o sea, quieres o no, con tus hermanos, siempre, siempre vas a contar, va, y es mejor llevar las cosas por la paz, porque pues, cuando algo les llega a pasar, ahí vienen los arrepentimientos, los removimientos, y pues, ni pedo, va, así, ni pedo, las cosas pasan por algo, pero no te esperes a que pase eso, al contrario, te llevas mal con tu hermano, carnal, ve, pide, perdón, si tú la cagaste, y si no, pues, que hay un acercamiento, entre los dos, va, porque, es lo mejor, tanto para ustedes, como para ellos, que haya un acercamiento, ay, hijo de tu puta madre, ahora, ahora, si es lo mejor, que entre ustedes, haya un acercamiento, chido, a que no lo haiga, va, ¿por qué? porque carnales, son hermanos, y, díganme, para qué están los hermanos, porque los amigos, siempre te van a decir, ay, es que tú eres mi hermano, de arma, y aquí es otro, y hoy, porque están apareciendo aquí, los hijos a la verga, como si siempre te van a, te van a decir, cualquier mamada, con tal vez, que tú saques ahí, chupé, o sea, desgraciadamente, así son los seres humanos, así somos, y nunca van a dejar de ser así, ¿ok? y esa madre va a acabar hasta puto pico, y no voy a acabar de hacer esto, me lleva el chile, pero todos modos, yo voy a dejar el video, no este, no, ya no quiero hacer videos tan largos, porque puta madre, si te hagan un chingo en subir, y con el internet que tengo, ay mamita, hasta da miedo, cabrones, ¿ok? pero pues no hay pedo, les espero que, créanme que si tienen algún hermano, con el que se llevan de la verga, y justo, ya yo decía, y justamente, el que quedó ahí, fue el del medio, pero no, espero que no tarde, mucho, en salir el sol, porque si no, ay que gran pedo, ¿tú qué haces aquí, nega, vente pa' acá, que ahí te va a salir el coco, y te va a matar, ay, lo que me ha dado, cosa, ahí es pa' acá, lo que me ha dado cosa, carnares, es, estamos anoche, aquí está el de este, el de esqueletos, ok, vamos, ya que traemos mascota, ay, ya que traemos mascota, vamos a putearnos algunos esqueletos, ¿no? ¿cómo ven? Más que nada, para agarrar el Volmin, brinca el hijo de la verga, órale, puta madre, a ver cabrón, perrito, vente pa' acá, güey, vamos a rompernos a madrón un ratito, con estos güeyes, ay, ¿qué es con este? ok, vamos a encerrarnos tantitos, con estos güeyes, va, no diga wow, ok, a guabo, ahí está, ¿por qué? porque necesito, este, Volmin, de a madres, ok, vamos a quitar igual esta, ahí chile, nada más vamos a dejar una puta, varita, a ver si no se tarda mucho en aparecer, pero una carnesa, les haya gustado este video, más que nada, porque esa neta, lo quiero, no no, aceptar, este, es la neta, y ya sería, este, y ya mejor como que, este, me voy por mis cosas, este, voy por otro pico, que no sé ni cómo pendejos voy a salir de aquí, si, ya, yo mismo llaman serre, bueno carnes, a ver cómo, lo hago para salir de aquí, yo creo que, pues, mejor en frente de ustedes, hago el, oh gran magashon, la madre, de que al lado era, era de este, ok, bueno carnes, ve, las, vamos a pectinar a su madre, con esas niggas, huya, ustedes me deben de dar un espelito, para los hombres ovo, y no me dieron ni vergas cabrón, pero bueno carnes, ahora sí, ahí nos vemos, este, yo voy por picos, para que voy a hacer esa madre, y espero que se están pasando chido, ok, Faris Puente,